Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a un nuevo video de tu canal Piloto Android Dirán ustedes que yo soy el canal oficial de LG Como he visto mucho que me dejan aquí siempre eso en los comentarios Déjame decirte que LG a mi no me manda ningún equipo Nunca LG me ha mandado ni siquiera un correo electrónico Nada, 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 nada Sino que lo que yo hago, lo hago porque compro mis propios equipos No para hacer lo que son unboxing o ya sea un revisado Y aquí tenemos ya varios videos del Stylus 6 Aquí lo tenemos nuevamente Bueno, le hice la review, el unboxing también Y ahora vamos a hacer, bueno, este video es para hacer el terminal un poco más rápido Este video también te servirá a ti para cualquier otro Android Y no solo que sea de la marca LG Samsung, Huawei, entre otras marcas Xiaomi Y así, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente Es algo simple, no necesitamos ninguna aplicación adicional Para nosotros hacer lo que es esto Así que vamos a dirigirnos a lo que es los ajustes Luego de los ajustes, nos vamos a dirigir a aquí donde dice sistema Y vamos a dirigirnos aquí donde dice acerca de teléfono Y aquí nos vamos a dirigir donde dice información de software Y aquí vamos a darle muchos toques a donde dice número de compilación Le damos hasta que nos convirtamos en un desarrollador Como dice ahí, usted ya es un desarrollador Nos vamos atrás, nos vamos atrás nuevamente Y aquí le damos donde dice opción de desarrollador Esto es en cualquier Android, vamos a darle aquí Aquí dice que activar las opciones de desarrollador Puede generar problemas en su dispositivo Se recomienda estas opciones solamente a usuarios avanzados O sea, a personas que sepan lo que están haciendo Pero en este caso yo le estoy enseñando a ustedes lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos a dirigirnos al apartado Donde dice, vamos, donde dice imágenes Vamos a ver, vamos a darle hacia arriba Todavía no llego hacia donde vamos En lo que vamos a hacer aquí es como Poner las transiciones un poco rápido O sea, hasta el tope, ¿no? Porque viene, ok, mírala aquí Donde dice escala de animación de pantalla Lo que vamos a hacer es lo siguiente Aquí lo tenemos en 1 Y vamos a ponerlo apagada También transición de la animación Vamos a poner esto apagada Y aquí dice escala durante la animación Vamos a ponerlo apagada Como pueden ver, el terminal se ve un poco más rápido De lo normal Vamos a darle un toque hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Como pueden ver Ya no tengamos ninguna animación a la hora de nosotros Movernos en la interfaz del dispositivo Bueno, lo que te digo es que aquí no va O sea, eso es solamente en la interfaz O sea, puedes navegar bastante rápido Sin ninguna animación Ya en cuestión de juego Todo depende del procesador Por ejemplo, aquí tengamos un procesador Creo que de gama media alta No, media alta no Sino de gama media baja Será el procesador que monta este dispositivo No recuerdo bien cuál es Eso lo puede hacer también Como te digo En cualquier terminal Ya sea de la gama media De la gama alta De la gama baja En todos los demás terminales Puede hacer este tipo de cosas Y es para que se nos vea Esa transición Lo que hagamos nosotros aquí Es que apagamos las transiciones Para que el terminal Nos dé la ilusión De que va un poco más rápido Y en sí va un poco más rápido Porque no tenemos lo que es Esa transición Más número Más alto La transición va a ser más lenta Así que mis amigos de YouTube Bueno Esto era todo Así que te invito A suscribirse a nuestro canal Piloto Android Hasta la vista Baby I combat O I'll be back